Horóscopo de libro para hoy, lunes, 11 de marzo de 2024. Evita hoy ser el centro de atención, tu reserva de energías está un poco baja y puedes decepcionar a los que estén pendientes de ti. Espera hasta mañana para tomar iniciativas. Hoy estás destinado a vivir momentos de fuertes emociones sentimentales, aunque pueden ser positivos o negativos. Una decisión tomada hace poco marcará los acontecimientos. Estás buscando en personas que no conoces lo que realmente puedes encontrar muy cerca de ti. Pronto te darás cuenta. Procura hacer un poco más de ejercicio por las mañanas. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.